Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Adrián. Si es que eres nuevo, si recién estás ingresando a este video, te sugiero que te suscribas y nos dejes en los comentarios qué otro youtuber quisieras que analicemos en un próximo video. Como ya saben amigos, estos videos los hago con la finalidad de que se motiven a iniciar un canal de YouTube y así poder generar otros ingresos. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar el canal de Yoa. Este es un youtuber peruano y como podemos apreciar en sus miniaturas, él se dedica a subir videos de viajes, hace videos de probando comida, videos con sus amigos, experimentos y mucho más, bromas sociales. Vamos a ordenar sus videos por los más antiguos para ver en qué fecha se ha creado este canal. Este canal, como vemos aquí, su primer video fue hace 5 años y se titula Mi primer video en YouTube. Su segundo video fue Tips para verte y sentirse mejor. Ahora vamos a ordenar sus videos por los más populares para ver qué tan bien le ha ido a este canal, qué tan bien le está yendo. Su video más popular es de 3.3 millones de visualizaciones, el Ayuboki bailando, seguido por otro de 2.1 millones de visualizaciones, 1.9, 1.5, 1.3 y así va bajando. Esto es un buen indicativo, amigos, porque con esto nos da a conocer que sus videos más antiguos o sus videos antiguos siguen teniendo reproducciones y esto es algo conveniente, pues siguen generando más y más ingresos. Bueno, ahora vamos a ir a la página Social Blade para analizar este canal con más profundidad. Ya estamos, amigos, en la página Social Blade y para los que no saben, Social Blade es una página donde nos muestra las estadísticas básicas del YouTube. Nos da muchos datos como la cantidad de videos subidos, la cantidad de suscriptores que aumentan mensualmente, semanalmente, cuántas visitas se está acumulando en el largo de un periodo. También tiene varias herramientas que nos va a ayudar. Una de ellas es las proyecciones a futuro. Nos da una proyección a futuro en lo que es el tiempo hacia adelante, en cuántos suscriptores o cuántas visitas vamos a tener. Es una herramienta muy útil. Bueno, vamos a comenzar. Este canal ya tiene 180 videos subidos a YouTube. Cuenta con 562.000 suscriptores. Y esto es un dato muy importante, amigos. La cantidad de vistas generadas desde que el canal se inició. Este canal, desde que se ha iniciado, ya ha acumulado 55 millones de visitas. Es de Perú y está en el rubro de entretenimiento. Este canal se creó acá en el 2015. Bueno, acá podemos ver que en el ranking peruano está en el ranking 205. Y en el ranking de entretenimiento peruano en el 11.241. Y en la parte de acá, amigos, podemos observar el número de suscriptores que ha aumentado en los últimos 30 días. Como podemos ver, ha tenido un porcentaje mayor al mes anterior. Ha aumentado el 366% más. Eso quiere decir que el mes anterior ha tenido mucho menos. Y en esta parte de acá, amigos, vamos a ver la cantidad de visitas generadas en los últimos 30 días. Ha generado 2.5 millones de visualizaciones. Con un 179.9% mayor al mes anterior. Eso quiere decir que el mes anterior ha hecho mucho menos. En esta parte de acá, amigos, esto es... El socio de la ley nos da una estimación. Bueno, es una estimación real, en vivo. ¿Cuántos suscriptores está aumentando? Por ejemplo, acá vemos que está aumentando de 1.000 en 1.000 suscriptores casi interdiario. Por ejemplo, acá estaba en 559. Y a la fecha ya está en 562.000 suscriptores. En la parte de aquí vamos a ver las visitas diarias que este canal está generando. Por ejemplo, podemos observar que aquí ha generado 58.000 visitas, 52.000 visitas. 51.000 visitas. Ese es el promedio que este canal está aumentando diariamente, para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver esta herramienta que es las proyecciones a futuro. Vamos a ingresar. Bueno, en esta parte de acá vamos a ver una proyección a futuro. Más o menos cuando este canal estaría llegando al millón de suscriptores. Acá nos dice que estaría llegando en un año y seis meses aproximadamente. El Social Blade tiene las estadísticas más o menos de cuánto está aumentando mensualmente de suscriptores. Y con esos datos nos da una estimación. Y la estimación sería en un año y seis meses estaría llegando al millón de suscriptores. Es una herramienta muy útil. Bueno amigos, vamos a lo que más nos interesa. Vamos a ver cuánto es lo que este canal está generando en los últimos 30 días. Vamos a abrir la calculadora. Vamos a colocar esta cifra. Dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil visitas que ha generado este último mes. Esto amigos lo vamos a dividir entre mil, que es el costo por mil reproducciones. YouTube paga un dinero por cada mil veces que se reproduce un video. Esto lo vamos a dividir entre mil. Nos va a dar dos mil quinientas cincuenta y cuatro veces que YouTube nos va a pagar. Pero esto amigos, yo siempre lo divido entre dos, ya que no todas las propagandas las vemos. Algunas no las vemos, otras las saltamos. Otras simplemente ingresamos al video y nos salimos. Otras pues a la mitad del video nos salimos. Y no vemos todas las propagandas completas. Entonces lo dividimos entre dos. Nos va a dar mil doscientos setenta y siete. Esto si lo vamos a multiplicar por el CPM del canal. Un canal así de entretenimiento. Está entre, acá en Perú, está entre un dólar a uno punto cinco dólares por cada mil visualizaciones. Pero vamos a ver algo muy interesante amigos. Para los que no saben, YouTube, a todos los videos que pasan los ocho minutos, reproducción, podemos colocar de dos a más publicidades, tres, cuatro, cinco. Siempre y cuando no sea molestoso para el espectador. Los videos que son de menos de ocho minutos, pues solamente podemos colocar dos propagandas. Una al inicio y una al final. Pero esto YouTube lo hace automáticamente. En cambio los videos de más de ocho minutos, pues tenemos la posibilidad de poner las propagandas manualmente o automáticamente. Bueno, como vemos acá, los videos de Yoa, en su mayoría, por no decir todos, pasan los ocho minutos. Eso quiere decir que sus videos tienen más publicidad, de dos a más publicidad. Y esto eleva considerablemente el CPM. Lo puede hasta duplicar o hasta triplicar. Entonces, teniendo esto en cuenta amigos, entonces vamos a multiplicar el CPM por 2.5 dólares. Y nos va a dar la cifra de 3.192 dólares. Que es lo que este canal estaría generando en los últimos 30 días. Recuerda amigos, que el YouTube no siempre es el mismo monto mensualmente. Recuerden que, por ejemplo, acá, a comparación del mes anterior, ha hecho un 182% más. Eso quiere decir que el mes anterior ha tenido mucho menos visitas. Acá en este cuadro nos muestra que las visitas suben y bajan al pasar del tiempo. Hay momentos en que le va muy bien y hay momentos en que también tiene pocos ingresos, pocas visualizaciones. Así es. Pero el canal ya es grande, está aumentando suscriptores y se va para arriba. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Déjenme en los comentarios que otro YouTuber quisiera que analice en un próximo video. Cuídense mucho. Chau. Chau. Chau.